El estudio de Radio Río Davia se ilumina con una diafanidad única, porque ha llegado el señor Bavi Echecopal. Hola Bavi, ¿cómo estás? Bella tarde de miércoles. ¿Cómo te vas? Soy un tubo florecente. Totalmente, mucho más que eso, mucho más que eso, sí. ¿Cómo andamos, querido? ¿Bien? ¿Qué quilombo? ¿Qué quilombo, Néstor? ¿Qué quilombo? ¿Por dónde busques? Estábamos hablando recién con un amigo mío, que más allá de ser un hombre poderoso de los medios, Gabriel Ochoa, es mi mejor productor y no solo una mitad de 40 años. Y él acaba de llegar, de bajar del avión, me decía, ¿cómo está todo, no? Le digo, bueno, porque... Sí, no, no te creas, está más tranquilo que mañana. Te impacta la Argentina cuando volvés. Está más tranquilo que mañana. Pero realmente el problema es que, le decía yo recién, que estamos gobernados por gran hermano. Sí, sí. Vos fíjate que son todos personajes de gran hermano, no son políticos, porque ya no hay más ni partidos políticos. Así es. Y además vos fíjate que hoy me nombraban dos diputadas, que son nuevas, y vas conociendo personajes que no pertenecen a un partido, sino que tienen vida propia, y se enojan, y hay celos, y hay resentimientos, hay rencores, al lado de alguna furia es Teresa de Calcuta. O sea que yo creo que la profesión del político murió hace 20, 30 años, y hoy la improvisación llena los espacios del Congreso, porque esas bancas hay que llenarlas, ¿no? Entonces, dale, ponelo a este, poné a aquel, y después tenemos los resultados que tenemos. Sí, claro. No, efectivamente, se ha perdido además, qué paradójico, ¿no? Muchas veces nosotros criticamos esa idea de cuerpo, pero que finalmente termina dando un sentido a las cosas, ¿no? Viste lo que pasó, por ejemplo, con los radicales, tener los que están con Lustó, los que no están con Lustó, los que están con este, Macri, Macri que el pro, el pro con Patricia Bulli que está peleado con Macri, Macri que está peleado con Caputo, pero que dice que no se pelea con Milley, pero Milley dice que Caputo es su mano derecha. A su vez hay senadores de la libertad avanza que no están de acuerdo con lo del hijo. Es efectivamente así, es muy difícil, ¿eh? Sí, esto del hijo que pasó a ser un tema nacional, que de golpe lo es, pero el hijo no es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor que cualquier juez argentino. Pero sí, absolutamente. Viste, yo te traigo al juez Pérez, y lo van a poner bajo la lupa y dicen, no, Pérez, una vez. Chicos, déjense de joder, es un juez, es un juez, un hombre con una trayectoria, qué sé yo, no sé. Yo no soy amigo del hijo, pero que lo pongan listo. No te olvides que nosotros llegamos a tener a este caradura que tenían los prostíbulos, ¿cómo era que se llamaba? Sí, sí, a Zaffaroni. O sea, después de Zaffaroni, después de Zaffaroni, viene un pibe con primer año de abogacía y es mejor. No, por supuesto. Yo hay la observación que hago, ¿sabés cuál es? Digo, y efectivamente, como vos lo decís, lo hablábamos con Amelia, es difícil encontrar gente importante en la justicia. No termino, no llego a encontrar el por qué mi ley se, digamos, se inclina por alguien como el hijo que le genera esta controversia interna tan fuerte. Ese es el elemento que a mí me falta y nadie encuentra la explicación del por qué. No, yo tampoco. No, yo tampoco y yo tampoco entiendo por qué está pulseada con un juez donde pareciera que se está jugando el futuro de la Argentina y es nada más que un juez, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo, eso es lo que no está claro en un gobierno que te explica las cosas, no te dice A, B, C, D, J, X y demás, porque si la idea es, bueno, mirá, el elemento más que te genera esta sospecha para la libertad avanza es que tenga tanta simpatía el kirchnerismo por este juez, ¿no es cierto? Eso te genera un gris, ¿no es cierto? Raro. Nunca pasó. En el medio de las cosas nuevas. Después todo lo otro que vos explicás es así y es realmente un problema muy fuerte. Por lo que estás marcando, es muy importante porque precisamente un país que necesita generar previsibilidad, ¿no es cierto? para traer inversiones y durabilidad, vos te encontrás con esto, ¿no? Donde no hay previsibilidad. Es decir, vos decís, bueno, la libertad avanza, apoya a este juez, malo o bueno va a decirle apoya. No, mirá que a lo mejor te aparecen cinco senadores que uno va a decir, bueno, caramba, ¿y entonces? No, porque además yo creo que en cambio de discutir las cosas profundas de la Argentina, nos estamos deteniendo hace años en discutir estupideces. Bueno, sí, claro. Porque además todos conocemos que estas demostraciones de poder de un bando y del otro no son para bien de los argentinos. Así es. Son demostraciones... Eso es lo más preocupante. Ahí diste en el clavo, eso es lo más preocupante. Son demostraciones entre ellos de poder. Yo lo voy a poner. No, no lo vas a poner. Chicos, es un juego de chicos esto. Sí, sí, sí. Efectivamente, porque mientras tanto vos tenés lo que pasa en la calle, digamos, la situación económica que está dura, viste la actividad industrial que sigue cayendo, la actividad comercial, es decir, la realidad para la gente de a pie es muy dura todos los días, ¿no? Y otra cosa que está difícil es Villarroel, que también es una interna bravísima. Tremenda. Inesperada. Viste que uno dice blanco y otro dice negro, como chicos. Sí. Y al riesgo de un golpe interno de la libertad avanza. Sí, claro. Porque se pueden llegar a quebrar. Claro, sí, sí, sí. Coincido con vos. Algo inesperado e increíble. Y de un lado y del otro, de un lado y del otro, rodeado por gente que no precisamente busca el beneficio común, sino el beneficio privado, ¿no? Así es. Entonces yo, es un momento ágil. Bueno, esto puede pasar cuando edificás 40 pisos sin cimiento. Ya, totalmente. Totalmente. Con un asunto, sí, sí, muy delicado, porque el año que viene hay legislativas. legislativas. Si al gobierno no le va bien, va bien. Claro. Se generan dos años. Pierde el poder. Pierde el poder, no porque se va... Pierde el nivel de sustento que hacen que los dos años que le quedan van a ser dificilísimos. Y seguimos con años difíciles, ¿no? Porque los primeros dos son dificilísimos y después los otros van a ser más difíciles. Y siempre vivimos con años difíciles precisamente por el egoísmo de, mirá, el kirchnerismo quiere debilitar a Milley para que no gane las próximas elecciones. Correcto. Pero también tenemos por otro lado que el pro quiere debilitar a Milley. Obvio. ¿Entendés? Y Milley son cinco. Patricia Bull, Rijel, la hermana, le agrego uno, ¿viste? Y los cuatro perros. Pero yo no sé qué va a pasar acá. Yo tampoco. Esta pelea, Macri, Patricia Bullrich, Santiago Caputlema, es inentendible. Ahora, todas estas peleas por el poder solamente perjudican a los argentinos. Así es. O sea que nosotros somos todos espectadores de esas peleas de catch que hacen en Estados Unidos donde todos los payasos suben, se golpean, se pelean y nosotros comemos pochoclo y miramos. Yo creo que... Es así. Es más, creo que hay mucho de catch y mucho de pornografía con las películas de Alberto, pero bueno, tenemos un Netflix de la porquería donde estamos entretenidos todo el día buscando culpables de la nada y la nave va y el país se hunde con una irresponsabilidad suprema de los mandatarios. Así es. Yo coincido con vos en esta visión, sí. Lo cual me preocupa mucho, genera mucha preocupación, sí. Sigamos en lo nuestro que nos hace dormir tranquilos porque por lo menos poquitito, poquitito, poquitito cumplimos con la misión de decir algo. Bueno, es nuestro capital con honestidad, ¿no? Como siempre. Te mando un abrazo, Nelson. Gran programa, Babi, bella tarde de miércoles, un saludo para todo tu equipazo. Sigan en Rivadavia con Babi y no se vayan. Chau, chau. 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 Chau.